...por abuso policiaco y tras su investigación independiente, declaró homicidio la muerte de Freddie Gray, de la que acusó a seis policías. Mr. Gray's death was a homicide, which we received today, has led us to believe that we have probable cause to file criminal charges. Mosby, de 35 años de edad, con cuatro meses en el cargo, hizo historia presentando cargos contra los policías Garrett Miller y Edward Nero, por detener sin razón a Freddie Carlos Gray. Lieutenant Rice, Officer Miller, and Officer Nero, ilegalmente arrestaron Mr. Gray. Cesar Godson, el chofer, enfrenta los cargos más serios por asesinato en segundo grado, por no asegurar a Gray, negarle en seis ocasiones atención médica que requería, a pesar de haberlo revisado, y por numerosas omisiones que causaron la muerte del joven. We have brought the following charges. Officer Cesar Godson is being charged with second degree debris heart murder, involuntary manslaughter, second degree negligent assault, manslaughter by vehicle by means of gross negligence. También están acusados el oficial William Porter, de 25 años, por homicidio imprudencial, asalto en segundo grado y mala conducta. Teniente Brian Rice, de 41 años, por homicidio imprudencial, dos cargos de asalto en segundo grado, dos de mala conducta y detención ilegal. El oficial Edward Nero, de 29 años, por dos cargos de asalto en segundo grado, dos de mala conducta y dos de detención ilegal. El oficial Garrett Miller, de 26 años, con dos cargos de asalto en segundo grado, dos de mala conducta y detención ilegal. Y la sargenta Alicia White, de 30 años, por homicidio imprudencial, asalto en segundo grado y mala conducta. De inmediato respondió el Departamento de Policía y la Orden Fraternal de Policías. Lieutenant Rice and all of the officers involved, at all times, acted reasonably and in accordance with their training as Baltimore police officers. Y anticiparon una intensa batalla de legal contra la fiscal Mosby, argumentando que actuó por razones políticas. It is absolutely vital that the truth comes out on what happened to Mr. Freddie Gray. Los cargos a los policías, de los que ya todos están bajo custodia, conjuraron una nueva espiral de violencia de frustrados afroamericanos. To think that it is okay to harm someone, not only to arrest them illegally, but to harm them and to cause their death, is unacceptable. It's a one step in the battle, one step in the war, to end the pressure for African Americans. El anuncio disipó la frustración de activistas que convirtieron las manifestaciones de protesta programadas para este viernes, sábado y domingo, en celebraciones por los cargos presentados contra policías responsables de la violación de derechos civiles y la muerte de Freddie Carlos Gray. En Baltimore, Maryland, Nadiel Zimmerman, camarógrafo, Gregorio Melar, reportero, enviados especiales de noticieros televiso.